Este lugar para comer mariscos tiene las 3B y está súper ideal para venir a crudear. Así es, banda ubicada al sur de la Ciudad de México, el día de hoy venimos al Jarochito. Un lugar que se convirtió en mis favoritos para venir a comer mariscos, ya que la verdad es que precio-calidad vale mucho la pena. Así que para empezar te reciben con una cortesía de caldo de camarón, que banda se agradece si vienes crudo. Para empezar con la tomadera yo me pedí una cerveza Jarochita, que es un tipo cerillito servido en una tina con hielo para que nunca se caliente y una banderilla de camarón que banda ufas ufas. Y claramente mi date tenía que acompañarme con una buena michelada, que banda la verdad es que sí rifan las micheladas de aquí. Vámonos con la comedera, para empezar nos pedimos algo de la barra fría y nos pedimos un chasim y de atún que estaba muy bueno, banda. Pero banda lo que sí o sí tienen que probar cuando vengan a este lugar son los tacos de mariscos. Empecé probando el taco el Jarocho que lleva camarones sobre una capa de frijoles, que banda la verdad es que este taco está increíble. También he pedido un taco gobernador, que banda como pueden ver estaba enorme y muy bueno, apenas le pude dar un mordisco. Mi date se pidió una pescadilla que banda la verdad es que ha sido de las mejores pescadillas que hemos comido. Y para acompañarla se pidió una tostada de atún que banda la verdad es que se veía algo pequeña, pero banda estaba muy buena. Vámonos con el postre, me pidió una bomba jarocha que es una concha literalmente abierta a la mitad, con frijoles y queso que güey es una explosión de sabores que neta tienes que probarla. Así que banda como dije este lugar en relación precio calidad tiene las 3B. Ya sabes si quieres conocer más lugares como este sígueme y hasta la próxima.